Y si empiezo a mirarte, y si todo es posible Y quedamos un viernes, y tú luego me escribes Y si voy a besarte, cada vez que te veo Y si te llevo al parque, a leer tus tebeos Y si vienes a casa, y escuchamos tus discos Y te quedas un rato, y nos llega el domingo Y si vamos en contra, y lo nuestro no acaba Y hoy nos cuidamos mucho, pero algo más mañana Si quieres puedes quedarte toda la vida contigo Que no me resulta alarmante porque yo quiero lo mismo No sé cuánto vibra un rato, pero lo quiero infinito Que no me conformo con nada, desde que te he conocido Hola chicos, ¿qué es lo que me está en mi canal? ¿Soy en canal? Soy Samantha Hudson La hermana de Paola Somos Asco, tu grupo favorito Pero si es el equipo ya Y si paso de todo, y tú haces lo mismo Y piramos a Marte, yo te llevo en triciclo Y si te hago canciones, y te regalo un disco Y tú lo pirateas, te querría lo mismo Y si dicen las cartas, que no nos merecemos Yo me cambio de signo Paso de libre a león Y si compro un castillo Pa' casarnos diez veces Y tenemos tres perros Y somos para siempre Y si quieres, pues quedarte toda la vida conmigo Que no me resulta alarmante porque yo quiero lo mismo No sé cuánto dura un rato, pero lo quiero infinito Que no me conformo con nada, desde que te he conocido Por ti, me voy de la fiesta Antes de que amanezca Por ti, me voy de la fiesta Antes de que amanezca Por ti, me voy de la fiesta Antes de que amanezca Por ti, me voy de la fiesta Antes de que salga el sol Gracias.